Oh. Estoy. En un cráter. Y parece que me costará subir hasta arriba. No tengo heridas. Ay. Me duele todo el cuerpo. Necesito comer algo también para poder resistir. No, puede ser. Cartel Orte está. Totalmente destruida. Espera eso es un. Peluche. Puede que sea el pony junto a su hermano que intentaron escapar pero que lamentablemente las Shantugosaurus los asesino. Bueno ahora me toca cazar algo para comer y beber. No puedo creer cuanta destrucción ha causado las Shantugosaurus. Esta vez después de comer algo y beber me prepararé para enfrentarme a ella durante estos días. Necesito un portal para ir a buscar mi comida no se un dinosaurio o carroña y beber de un arroyo. Tal vez descansaré un poco y tal vez dominar un poco mis poderes. Perfecto un portal. Vaya que es este lugar. Nunca lo he visto antes. Eso fue un bufido. Voy a ver que es. Que es esa cosa. Parece que tiene placas en su lomo y se está enfrentando a un depredador. Espera veo un dinosaurio pequeño justo lo que necesito para comer. Disculpa pequeño dinosaurio si este sea tu último día de tu vida. Estuvo delicioso. El dinosaurio no se está muy bueno cazarlo valió totalmente la pena. Luego de haber bebido lo suficiente ahora voy a entrenar un poco sobre todo en mis poderes como tal. Bueno primero practicaré con el crecimiento de mis garras de energía que aparecen en mis uñas. Bueno toca probarlas. No puede ser esa cosa corta hasta el material más fuerte. Ahora ya puedo comprender por qué aparecieron cuando me enfrente a la Shantugosaurus. Ahora sigue mi aliento atómico. No sería tan complicado de dominar de no ser porque bostezo y se me lanza como aro el aliento atómico y es un poco molesto y también sobre la potencia a la que yo quiero lanzarlo. Espera lanzo un aliento morado y parece que es más potente. Entonces puedo lanzar variantes del mismo. Ahora sigue una habilidad nueva. Parece que lanzo como una onda de calor muy fuerte. Voy a checar un poco el radio del ataque. Bueno mi ataque es de al menos 100 metros. Parece que cualquier cosa que se me acerca o a que me acerque sentirían un calor sufocante, que extraño que tenga un ataque así bueno. Ya es hora de dormir. Y si mejor me duermo en las ruinas de Canterlot. Al menos no me debería preocuparme por si las Shantugosaurus vienen por mi. Ayuda 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 que alguien me ayude a salirme de esta cosa que me envolvió ayuda. No puedo dormir esa cosa que tenía adentro las Shantugosaurus no me deja dormir. Y si puede que esa cosa es lo que envolvió al animal que lleva adentro. Rayos no puedo dormir por esto. Mejor lo checaré mañana. Bueno ahora voy a cazarme algo en otro portal y me voy a alistar para enfrentarme a las Shantugosaurus y matarla de una buena vez. Que rico dinosaurio me acabo de encontrar. Espera hay personas ahí. Creo que me vieron. Mejor me iré corriendo para que no me vean. Me iré al centro de la ciudad de Canterlot y encuentro algo, es más no creo que pueda ser un peligro porque estoy a 300 metros de ellos, parece que están ayudando los ponis mágicos. Veo que el portal se cerró. Que importa mejor iré a buscar a esa desgraciada por lo que hizo. ¡Suscríbete al canal!